Fernández fue electa ganadora, Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández como vicepresidenta, superando el 47% de los votos. Vamos a analizar el escenario, la transición, cómo será, con la consultora política Analia Del Franco. Buenos días, gracias Analia por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, al contrario, gracias por la invitación a estar. Analia, ¿cuál es el primer balance que se hace en Argentina de estos resultados? Mira, el primer balance en principio era una expectativa, nosotros tenemos unas primarias que fueron en agosto y ahí, digamos, se impuso también el frente de todos Alberto Fernández, con lo que la tendencia era que se repitiera esta situación, así que, digamos, en ese sentido no hubo demasiadas sorpresas, quizás lo que hubo un equilibrio, digamos, mayor, digamos, o un posicionamiento diferente en relación a la caudal electoral de Justo por el Cambio, o sea, del oficialismo. Claro, pero la diferencia no fue tanto como las PASO. Claro, porque, bueno, porque me parece, yo estoy casi segura de esto, es que las primarias funcionaron como una elección general, vinculante, y la sensación es que hoy el electorado estaba votando casi como en balotaje, por eso es altísima concentración, digamos, de votos en el primero y el segundo, tanto en Justo por el Cambio como en el frente de todos, y, digamos, muy baja la distribución de votos que tuvo en las terceras y cuartas candidaturas. Entonces, digamos, de esto, por un lado, parece, bueno, que funcionó también, de alguna manera, como una tranquilidad, porque la situación de los países es una situación muy crítica en lo que tiene que ver con lo económico, y quizás otros 20 días más de incertidumbre, ¿no?, de quien finalmente se posiciona como futuro candidato, como el presidente, no iba a ser positiva. Con lo cual, me parece que es un balance realmente positivo, y sobre todo porque, digamos, Alberto Fernández, al ser el ganador, responde a la demanda de gran parte de la población de solucionar un problema, una crisis económica que nadie espera que se, digamos, solucione de un día para el otro, pero sí con un sentido, digamos, de políticas públicas que sea solidario con toda la sociedad y, digamos, sea justamente solidario en un momento de crisis, y no que sea, digamos, que las medidas que se tomen no tengan en cuenta, digamos, a las personas. ¿No llegan a las mayorías simples en las cámaras con este resultado? No, no. No lo miré mucho, pero creo que no. Parece que el Senado sí, pero en el Diputados no, con lo cual los bloques pequeños van a empezar a cotizar alto. Claro. Y empieza el tema de los aliados. Porque además hay una votación interesante de Macri, pese a todo, y eso significa una buena cantidad de legisladores, ¿no? Lo que hace que también sea... Se prevea una gran discusión, ¿no? En las leyes, en los temas claves. Sí, yo creo que, digamos, efectivamente el oficialismo, eso era lo que perseguía, con justa razón, digamos, entiendo porque, digamos, si bien se consideraba, digamos, creo que no había ninguna posibilidad de que Alberto Fernández perdiera, pero justamente la idea era salir, perder, pero no sentirse absolutamente vencido, que la figura de Macri adentro de su espacio político tampoco quede tan debilitada y, obviamente, las bancas, ¿no? Igual, de todas maneras, en el espacio político de Cambiemos, bueno, la figura de Horacio Rodríguez Larreta queda muy fortalecida porque ganó en... En la ciudad. Ganó en la ciudad y en primera vuelta también. ¿Qué pasa con figuras como Lilita Carrió, como María Eugenia Vidal, dirigentes que se planteaban como muy importantes a la hora de, decir, ocupar un espacio que quizás Macri pudiera ceder? Y Lilita Carrió, me parece que ocupar un espacio, digamos, de manera de conducción, no parece el perfil, ¿no? Parece que ella siempre está como más satélite, con el estilo que ella tiene y no parece que hoy quisiera tener eso, pero, bueno, ya tiene su espacio, tiene su partido político y se verá qué pasa, porque yo creo que antes también habría que ver, bueno, qué pasa con Cambiemos, ¿no? El PRO puede seguir, que es un integrante de Cambiemos, puede seguir, bueno, qué pasa con el radicalismo que está dentro de Cambiemos, porque también va a haber una puja dentro de Cambiemos de los radicales, porque los radicales también, bueno, han ganado una provincia, que es la provincia de Mendoza, tienen un lugar, después también Córdoba, con Mario Negri, con lo cual la situación adentro de Cambiemos queda, digamos, con un protagónico del radicalismo también importante. El escenario en definitiva para Alberto Fernández es bastante peor que el que podía esperar, es decir, no tiene mayorías simples en alguna de las cámaras, Cambiemos no votó mal, en definitiva también él termina ganando en buena parte por los votos peronistas de la provincia de Buenos Aires, que en realidad son los votos K, entonces queda en un escenario como bastante tironeado, pero sí puede ser un escenario mejor para aquellos que entienden que los contrapesos son buenos para una democracia, ¿no? Sí, eso desde ya y sobre todo, digamos, con la figura de Alberto Fernández que es una figura de consenso, articulador, de diálogo, ¿no? Entonces en ese sentido creo que no va a haber problemas. Pero bueno, en el balance pormenorizado yo diría que, digamos, el espacio del peronismo, que hoy es un espacio un poquito más transversal, ganó en todas las distritos que lo había hecho en el 2015. Inclusive tomó una provincia más que es la de Jujuy y eso en gran parte por la presencia inclusive de Sergio Massa, ¿no? Que es donde era más fuerte en la provincia de Jujuy. Y yo creo que el logro, además del Frente de Todos y del peronismo ante el imaginario que había acá en la sociedad y especialmente, bueno, por, digamos, la oposición al Frente de Todos lo, lo, digamos, lo ponían más en el tapete, el hecho de que el peronismo nunca se podía juntar, que no se iba a juntar y que no iban a bajar, digamos, los personalismos, ¿no? del peronismo y el peronismo, bueno, finalmente junto con otros lo logró y el Frente de Todos se constituyó. Y a mí me parece que en eso también de manera de los valores, porque creo que nadie puede, en general no se duda de que el peronismo que lidera un frente puede conducir o poner un poquito más en orden para todos la economía, pero a veces es más débil, ¿no? cuando se lo quiere tomar desde los valores y me parece y me parece que es una cuestión de la unión como símbolo de que se puede, digamos, disolver una grieta, Alberto Fernández que se ha puesto como propuesta, digamos, diluir esta grieta, creo que le viene bien. Bien, Analia del Franco, muchísimas gracias por este contacto. No, a ustedes que tengan buen día. Hasta luego igualmente. Y tengo un consejo para darles porque ustedes saben que no todos los analgicos